¡Suscríbete al canal! 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 y funciona sobre esas terribles creaciones que junta en las piedras y la propia tierra. Más o menos, eh. Algo me perdí. ¡Ah! ¡Acá! ¡Yo había perdido! ¿Dónde estaban? Veo que están peleando, pero no veo dónde. A ver, sectario, ¿qué tenés? Nada. Interesante. ¿Y tú? Tampoco. Vamos al templo de Mirak, que no me acuerdo una mierda de esto. Me acuerdo de todo el juego. Menos del templo de Mirak. Vamos. Ya estás en disposición de ayudarme. No te preocupes. 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 ¿Vendo en eso? Serena me anda revisando. A ver dónde está. Suministro de que hay una pota ahí de... ¿De aguante o no? Ah, acá hay otra pota. Ahí está. Ahí está. Lleno de suministro está. Lleno. Pero por favor. Necesito más suministro. Veneno. Es un débil. Mágico. Veneno mágico. Detesto los venenos. Detesto los venenos. Vamos. ¿Tengo el grito? Si. Vamos. Algo. Que tu fuego no me hace nada, campeón. Una gemita. ¿Tiene algo? No. Tiene un poco. Uh, oro. ¿La gema? Hay que revisar bien las cosas No No tiene sentido nada ¡Nada! ¡Hola, sectarios! ¡Sectarios! ¿Dónde están, sectarios? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡El señor de la muerte, tocho! ¿Me hizo tierra quebrantahueso? ¿Tiene desarme? ¡Aquí era! ¡No! 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 Venía a desarme el hijo de puta. No te inquietes, sectario pesado. Toma nada, puto. Un pez. Ni otro que tenía. Una libelula. Un pez y una libelula. ¿Qué es esto? Poco de hueso. Ciego, ciego, ciego. Y nos vamos. Ah, cierto. Subimos destrucción a 70 y nos quedan dos puntos todavía. Esto. Esto. ¿Esto no era? 75. 75. Ah, 75. 75. Doble destrucción. Lanzar un hechizo de doble destrucción sobrecarga los efectos. No sé qué es un hechizo de doble destrucción. La verdad... Lo sigo sin entender. Creo que es... Creo que tengo que hacer dos hechizos a la vez, pero... Pero como que... Me... Tío, ronda. Pero... ¿Pueden salir adelante? Por favor. Oh. Sale de fuego. Serena. Por favor. Por favor. No, 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 no. Un inquieto. No. Nunca lo voy a dejar hacer, ¿no? Nunca. Es un cofre, sí. A la hora delfica. Vamos a ir guardando de poquito. Poquito a poquito. No, no, no. No, no, no. No puedo, acuérdense que no puedo pegarle con esas espadas allá. Esos mierda. Serena está vivo hasta. Yo sé que Serena es inmortal, pero me preocupa. Lo sé. Lo sé. Lo sé, lo sé. ¡Bienvenido! Mi espectador. Voy. Me tanqueé todo. Todos me tanqueo. Estas trampas para mi son estupidez. Es estallero de trampas. Es más, esta es otra. Amor yo? Ok. Uuuhs! Easy partner Ah, ya no puedo pegarle Yo tengo que ir a pegarle a dos No puedo ir, si no Sorry Serena, lamento Objetos No, vamos a curar tan mal con potas ¿Dónde sacás eso, vaga? Ah, todo esto Mi otra arma La espada de Hanuk, 21 Se la puedo dar a Serena, a ver Más vale que no me endilgues Todo lo que no te interesa llevar Callate que te doy un arma, pesada Te doy la espada de tu padre Armas Ah, el Figa No Listo ¿Y este qué le pasó? ¿Qué le había pasado a esa? No sé qué le había pasado a esa Que con quita ahí Freeze Y le dijeron Freeze Y se friso No me acuerdo de hecho de esta misión Tócate A tu casa ¿En serio? Los sectarios Mira que es una mierda ¿Puede? Son trapas aburridas Super aburridas Alan Quedan como loco Oh, se puede... Ah, se puede ir por ahí ¡Muere, sectario! ¡Wow! ¡Qué custodia de mierda que tenés! Una custodia de mierda que tenés, hijo de puta. ¡Qué profundidad! Un grito, pero acá van a salir bicho. Verás aprendidas, fuerza, aspecto de dragoon. ¡Uy, cierto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Si, yo estaba pegando uno que no era ¿Qué tenía ese guacho? Hacha de ébano Hacha de ébano Acá está Yey Ok Trampas No Bichos No Nada La gente como vive acá Hacieron la trampa A ver Vamos Sacar un poco la luz que me está matando esa Tengo que ir por ahí Tengo que ir por ahí ¿Verdad? No hay bichos Debe haber algo más Escuchate, ya sé dónde ir Pesada ¿Qué haces al lado mío? Vete Ahí te quiere Puta Anda ¿Dónde pasa eso? Se acaba de abrir Lo acabo de abrir yo retrasado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos Se acaba de abrir Ojo que se acaba de abrir No lo abrí yo Se acaba de abrir Tengo que ir por ahí abajo Obviamente Una buena pregunta Está todo estropeado No hay nada más Que libros mal hechos Mira que dos aves Mantén un libro Voy a guardar Pobladura Ok No vamos Por acá no Hay que afanarnos Toda la gema que podamos Por la duda Uno nunca sabe Uno nunca sabe Que nos puede llevar la vida A ver Mirá que sí que tiene un templo complicado Mirá que le encanta complicar las cosas El hijo de puta Allí hay gente Vamos a guardar Guarda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué pesado con las trapas Uy Ah Me corté Uy Un supremo El daño El daño que metió el supremo Este De mierda Y si Usted también Se leo Ah Espada de ébano Si, si Me la llevo Escudo de hueso Escudo de hueso De magia ¿Aumenta la resistencia De magia? No No Si 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 No Y ¿A dónde tenemos que ir? Dice que está ahí atrás Vamos que para acá atrás Si Vamos chicas Puto dios de la muerte Va Dio Eh Dolvan Dolvan Ya me sale el nombre Me sale Vamos a guardar Que estamos cerquita Ah Si Ya me acuerdo Ok Es cierto que hay que pelear Contra esos Bichos Uy Yo quiero ese collar Yo quiero ese collar Cuando caminaba por la tierra Veo elegir un derrotero diferente No tienes ni idea del poder Que puede tener un sangre de dragón De verdad Uy Uy Oh Que hermosura Y es solo cuestión de tiempo Que Solstay también se ha Ya control la mente de su gente Pronto terminarán de construir Mi templo Y podré volver a casa Que se vuelva por donde hagan Puedes esperar Que yo llegue Junto al resto de Tentáculos Hola Señor Tentáculos Me cagan a voces Eh Viaja Viaja Puto Au 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 Uy Se bravó Que feo que Están andando palio Como es loco No puede ser nada No puede ser nada Has leído el libro Parecía Como si no estuvieses aquí Podía ver ¿Dónde? ¿Dónde está? Esto es algo peligroso Tal vez Zorn Puede encontrar Parece que por aquí Hay un camino ¿No acabo de entrar por acá? No Me acompaña la fría Hasta la aldea Skalden Falstein No sé dónde queda Skalden No sé dónde queda Skalden Bueno Bueno Te animás a moverte Pegas un irretrasado Mental Yo voy detrás tuyo Bueno Toca seguir Esta irretrasada Me gusta Bueno Me voy a la mierda Entonces Te espero ya La verdad No tengo ganas De esperarte Aldea Skalden No descubrimiento No sé dónde queda La casa de Storm Así que Vamos a esperar Esta estúpida Por mientras La vamos a revisar Estos son robados Tranquila Serena Vení No, no, no Pero, pero Está bien Veamos Que tienes Sierte Esto Sierte el poder Nice Así que tú has visto Cosas Verdad Mi magia se debiliza Tú como lo sabes Las leyendas Hablan de ese lugar En aquel templo Se liberó También se dice Que hay algo peor Que los dragones En el lugar En el superior Eso significa Que ha sucedido Lo que te dijo Si pudieras Si pudieras ir a ese lugar A verlo Eres como Mirak Entonces Entonces quizá Hay una conexión Entre tú y él Según las leyendas No ignora Tal vez significa Que puedes salvarnos Pero nuestro tiempo Aquí se está acabando Los pocos Que seguimos libres No podremos Protegernos Mucho más Debes ir A vigilia De Sari Aparece la palabra Que aprendió Mirak Hace tanto tiempo Y utiliza ese conocimiento Sobre la piedra ventosa Quizá puedas romper El yugo Que arrenata A nuestro pueblo Y liberarnos Del control Al que están sometidos Que la oscuridad No te alcance Piedra ventosa Tengo que pasar Por la piedra ventosa Primero Bien Por lo menos Serena ahora va a aguantar más Y me va a sacar El peso Esto es lo importante ¿Qué fue hecho? A ver Tengo que ir a matar A ese dragón Porque lo que hay Es un dragón De verdad Sigo sin gustarme A matar dragones Después de haber jugado Este juego Tanto tiempo Piedra ventosa No descubrimiento Bien No me interesa Bueno Reclamato Lo que quiera de noche Uy No, no, no Oh Ay Espero que Serena No venga por ese lado Yo viene el dragón No, no 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 Un zorrito Un zorrito Es una persona ¿Qué hace en el medio de la nieve? No No puedo sacarlas No, no lo encontré Él me encontró Pero no entres ahí No quieras tener No No puedo contigo No puedo contigo Rumbitch No te iba a matar El libro en negro ¿Dónde está el libro en negro? Ok ¿Se suicidó? Oh, se comió un daño de la... Ah, lo agarró Serena capaz Puede que lo haya agarrado Serena Y lo haya roto todo Me parece Y sí Vamos a ayudarnos Pero Si me equivoco Por acá están los enanos Si me equivoco Hay unos enanitos Que pelean contigo Que quieren pelear Todo el día Si me equivoco Pero acá Hola, zorrito Ok Ok Allá está Easy Compañero ¿Bajas? ¿O necesitas que te meta un grito en el pecho? Eh, puto Este fuego no me hace nada ¿Por qué? ¿Por qué? Sería, ¿no? desgarro de dragones vas a probar la cuchilla hijo de puta botas ya aguante no ven que tengo una cuchilla para probar contigo no sé lo que vas a hacer hijo de puta hijo de puta me afoné el arma atarado a ver si lo mato golpe no no murió y yo subo por acá y yo subo por allá y yo subo por acá no 6 escaleras acá fue el trabajo de un equipo y yo bien le sacaste vida agarro un menino sin caer que el film y quebranto ahora tierra tierra someter voluntad espada de hierro botas de hierro pero parece que tuvieron algo esa botas de hierro pero no parece que no armatista gema no 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 armas espada de hierro no 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 bien bien y ahora que hacemos porque tengo este hirito el no no aspecto de dragón r este no no este me interesa tierra ahora este someter voluntad vamos a ponerlo en favoritos y el si el también ya está este también este no este no este si este debe de ser el encantador el clima de skyrim del que tanto del que tanto si bien vamos suerte que agarre la piedra ventosa por lo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la de enana, arcana, elfica. Esta es la elfica. Esta es la avanzada. Esta es la de cristal. Esta es la de dragón. Esta es la de orca. La de ébano. Acá está la de ébano y la de edica. Esta es la de ochenta. Voy a precisar bastante. Tengo que ir para acá. Habla con Notlam. Tengo transmisión, ¿verdad? Tengo que ir al comisionero. Tengo que ir al arco a Notlam. Y tengo una acá y otra de camino a Notlam. Así que vamos para allá. Vamos para... ¿Es para allá? ¿O es para acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está la que está ahí? ¿Para allá? ¿Por acá? Vamos para allá. Lo veo. No veo. ¿Tengo algo cerca ahí? Ah, después voy al templo. No es fácil. Menos problemas. Perdón. No puedo. No me voy a buscar la llave. Pero no me voy a buscar por aquí. Creo que lo voy a tratar de despegar. Donde hay un cinturón. No estoy en la llave. No estoy en la llave. No estoy en la llave. Oh, no estoy en la llave. No estoy en la llave. No estoy en la llave. Aca Ven, my friend I hear Que no Que no Que no, que Que no Que no Cuero de Nech Vamos, Serena Dejá de perder el tiempo Tragones muertos? Vamos Esta isla bastante chiquita Se piensa que es muy grande Que raza Vamos a salir un ratito más Vamos a liberar aquella piedra y llegar allá Por lo menos Bueno, Serena se quedó ya bugeada No pasa nada Vamos a pasar por aquí Allí está la otra Y aquello Oh Cosa de enano Hay que visitarlo después Nunca lo visite Ah Cierto que fue No lo sé, no Ok Ok Si no quería pelear conmigo No No entiendo No entiendo Pero Me la quita Me la quita Ébano acá Uh, ébano Esto es lo que necesita No entiendo No entiendo Música ¿Ve te? Bueno, Serena se calmó. Vino conmigo. Ya me quiere de vuelta. Vamos a guardar. ¿Me faltan cuántos? Faltan uno. Dos. Capaz que lo hacemos hoy. Vamos a ver lo que demora en llegar hasta ahí. Capaz. Redestrimo los puntos socios a Malak. Mirak. Malak. ¿Qué era Malak? Creo que no era acá. Para casi cualquiera. Dame una voz si tienes alguna pregunta. Me importa un comino si es un maestro hechicero. No me puede. Tengo la mejor selección de setas y otros. Pociones. Tengo la mejor selección. Tengo la mejor selección. Tengo la mejor selección. No se volverá a salir real. Tranquilo que se vea. Sal a ver. Serena se pone a trabajar en todos lados. Es buena haciendo de todo. Es tipo que nunca me hace nada. Hija de puta. Ahora si. Me he equivocado igual. Tiene unas potas de mierda, hija de puta. A todo el tiempo. Soy idiota, ¿verdad? Soy idiota, ¿verdad? ¡Wiii! ¿Puedo ganarme todo esto? No. No. Los conocimientos peligrosos siguen siendo conocimientos y, por tanto, útiles. De hecho, según mi experiencia, suele... Podrías acabar como mira. Ah, sí. No son difícil. Sí, yo no he perdido, pero mi libro. Pero sí que sé dónde se encuentra un libro negro. Sí, aunque... No he sido capaz de conseguir. Los enanos. Al parecer, los antiguos dueños. He encontrado su. Pero... A charlas, pues. Sígueme. Ahí abajo, Serena. No tenemos muchos visitantes. ¿Necesitas algo? Nadie te dijo, ¿no? A ver. Tenemos que ir a... Viaja a Nurch. Nurch. Solo eso. Ok, vamos a la piedra y la piedra vamos más cerca. No. Sería contra este yo. Falta otro todavía. ¿Que no tengo qué? ¿Que no tengo maná? Debería ponerle carga a esta desgraciado. Es más, debería buscar mi martillo. El tema es que tengo que ir con los cuchillos. Venga, hay un huevo que ir con los cuchillos. O los mato, o los robo. Ahí está. No me interesa mucho matar gente. Ese es el problema. Vamos a ver si puedo hacer esto. ¿Me da el tiempo? Son las tres. Vamos. Una hora. Vamos a ver si me da el tiempo. Si me matan. Lo dejo por acá. Si me matan. Lo dejo por acá. Bien. Eso no hace nada. Que tengas una armadura. De placa de hueso. No quiere decir que seas tocho. Te puedo explicar. My friend. Eh, a ver. ¿Tengo que ir con el dragón? What the fuck? Ojitos. ¿Qué me pegó? No. 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 Joder. ¿Qué está peleando? Alguien me está pegando En un rayo Y no sé quién es Creo que es aquel Sí, sí, se cae Voy a Cargar esta espada Puedes cargarla, gracias Jota, bota, bota, bota Lo que pegan Oh Serena, ¿estás bien? Serena Ahí está Se cayó el agua Sí, ahora Vos venías ahora Con este trato de terminar En la concha de tu madre ¡Joder! Estábamos peleando A ver quién le tiraba un misil Primero No, no le acabamos Vamos a tirar por acá Uy, esa aparición ¡Se fue! No, hijo de puta Qué tentación tan cercana Pero confía en mí No existe magia capaz de abrir eso De lo contrario El libro ya operaría en mi poder No, tendremos que hacerlo Por las malas Si restauramos el suministro Del vapor de esta sala Sé que podré abrirla Como verás Es más fácil decirlo que hacerlo Por aquí se va La sala de caldera Ya veo A ver Qué tan Lejos es la sala de caldera No creo que sea carmada O sí Vale Estúpido No tengo todo el día para vos La concha de tu madre No creo que sea carmada La leyenda Que cuando los nórdicos Vinieron para conquistarla Los rueders sumergieron La ciudad entera Bajo el mar Hasta que los invasores Desistieron Tengo mis dudas Pero la ciudad Era una maravilla De la ingeniería Nueva Verdad Diga esto Como te dije Debemos restaurar El suministro De vapor Como puedes ver La mayor parte De los niveles inferiores De la ciudad Están inundados Pero aún hay esperanza Parece que las antiguas bombas Nueven aún funcionan Mira Nos ponemos en marcha Pero las bombas Solo funcionan Si se inducen Un tubo de ferestad Y condenas Los tubos de control Estas cuatro Tres vegas Están bajos A la sala Del nivel superior Están apagados Pero aún responden Los tubos de control Así que Si encontramos Otros cuatro tubos Podremos volver Y restaurar El suministro Del vapor Del nivel superior Ok Bueno Debería Poder Un 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 y hasta luego